Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes, les damos la bienvenida. Yo soy Romina Pistachio, directora de DIGEN-DIFIL, la Dirección de Género y Diversidades Sexuales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad, que en el caso de nuestros estamentos académicos y funcionarios, está encargada de ser el nexo entre la Dirección de Género Central y nuestra facultad. Estamos a cargo de orientar acerca de las políticas de género y equidad, y también de las diversidades, de acompañar a denunciantes en sus procesos y de orientar en las consultas y dudas que tengan en esta línea. Queremos agradecerles muchísimo a todos, a todas y a todas por su presencia, a la jornada informativa para académicas, académicos y funcionarias, funcionarias y funcionarios de esta facultad, organizado por nuestra dirección en conjunto con la dirigencia central, quien ha preparado esta presentación. Esta tarde queremos invitarles a escuchar a dos colegas de nuestra dirección de género de la universidad, de la Casa Central, que nos van a instruir sobre la política de género de la universidad, pero sobre todo sobre el modelo de atención con que cuenta la universidad para abordar la problemática de la violencia de género y del acoso sexual, así como del protocolo de actuación en estos casos. Está con nosotros esta tarde María Soledad Berríos, que decimos hola, muchas gracias Soledad, por estar de nuevo con nosotras. Ella es asistente social de la Oficina de Atención de Acoso y Violencia Sexual de la DIGEN Central de la Universidad de Chile. Hola Marisol, ¿cómo estás? Bien, hola, buenas tardes a toda la comunidad que está participando de esta actividad, la comunidad de académicos y académicas, y funcionarias, así que esperamos que sea de mucha utilidad. Entonces, ¿partimos del tiro? Sí, ¿te parece Soledad? Ya, entonces voy a compartir pantalla. Ahora hay que compartir sonido de la computadora. Para nosotros es muy importante, pero yo les cuento que es muy importante para poder difundir lo que es la actualización del protocolo y al mismo tiempo difundir la política. Porque dentro de nuestras líneas de acción está la difusión, la sensibilización, y nos importa bastante cómo esta conversación la realizamos con el conjunto de la comunidad universitaria. A partir de esto, entonces, iniciamos la presentación con un video que cuenta de las distintas líneas de trabajo que tiene la Dirección de Igualdad a nivel central, y que tenemos una llegada muy importante en la Facultad de Filosofía y Humanidad, que es la propia DIGENCÍ, porque nos ayuda justamente a materializar estas ideas, que son ideas, contextos, referencias de carácter general para que se vayan cumpliendo, avanzando, yendo camino en cada una de las facultades. Entonces, les presento a la DIGENCÍ. Súmate a construir una educación no sexista. La Universidad de Chile tiene una Dirección de Igualdad de Género, así también facultades e institutos cuentan con unidades de género locales. A través de este video te contaremos qué es lo que hacemos. Como parte de nuestro trabajo en el área de la docencia, tenemos cursos de formación general en distintos campos de la universidad. Así también podrás encontrar en la encuesta de evaluación docente preguntas relacionadas con tratos sexista y discriminación por razones de género. También en el transcurso del año te enterarás de un proyecto que busca incorporar la perspectiva de género en la extensión, en la docencia y en la investigación. Súmate a construir una universidad no sexista. En la Universidad de Chile existen direcciones de igualdad de género y en las facultades e institutos también hay unidades de género locales. Las personas afectadas por acoso sexual, violencia o discriminación por razones de género pueden buscar información en las direcciones de asuntos estudiantiles o bienestar estudiantil de cada facultad. Si necesitas denunciar, acércate a la oficina de atención que cuenta con una dupla socio-jurídica que te asesorará y acompañará. Existe una unidad especializada que investiga estos casos de manera rápida y efectiva. La universidad además tiene un compromiso por erradicar todo tipo de discriminación relacionada con nuestra identidad sexual. Por eso creamos el decreto Mararrita en conjunto con colectivos de diversidad sexual de la universidad que busca que las personas trans puedan ocupar su nombre social al interior de la universidad en todas las plataformas universitarias. También contamos con una política de corresponsabilidad social. Gracias a ella, si tú o tu pareja están embarazadas, puedes optar a un pre o un postnatal o a medidas de flexibilidad académica. Y si tienes hijos o hijas entre 0 y 4 años, puedes postular a las salas cunas o jardines infantiles Junji que se están construyendo en campos universitarios. Si necesitas más información de las actividades que realizamos o las políticas que implementamos, búscanos en Instagram Dijen.uchile o en Facebook Dijen.udechile. Bueno, entonces, nuestra actividad de difusión da cuenta de cuál es la línea de la política de prevención del acoso sexual, ¿cierto? Y el protocolo de actuación en situaciones de acoso sexual, violencia de género y discriminación arbitraria por motivos de género. Quiero comentarles que todo el material del cual vamos a hablar hoy día está disponible en la página de la Dirección de Igualdad que va a quedar en la presentación y que pueden consultar allí. Y de todas maneras, a través de todas las plataformas que estamos utilizando para difundir esta actividad, también se pueden realizar consultas que luego podemos responder directamente o a través de también las plataformas virtuales. Nosotros iniciamos la presentación, ¿cierto? Hablando de, bueno, desde dónde estamos mirando la problemática. Y como ustedes conocen de sobra, ¿verdad? Porque son una comunidad académica y funcionaria que conoce mucho de estos temas, la violencia contra las mujeres tiene una base en lo que es la construcción de relaciones de género que son desiguales, relaciones que son construidas social y culturalmente, que tienen como sustento la pertenencia a un determinado género y que responden además a estas construcciones a contextos históricos, contextos culturales, y por tanto van avanzando también, si lo miramos respecto de sus primeras manifestaciones a cómo están hoy día ocurriendo estas relaciones. Y en ese sentido, por eso que la promoción del cambio de estas relaciones de género en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, en nuestros países, a nivel de la comunidad internacional, ¿verdad? es posible, o sea, no es algo que esté dado así como por decreto a lo cual estemos condenados, ¿no? Sino que justamente requiere de nuestro quehacer, de nuestras voluntades, de nuestros cambios día a día para poder producirse. Y estas relaciones desiguales están también sustentadas en lo que es el sistema sexo, la división sexual del trabajo, en donde al trabajo reproductivo se le asigna un lugar y un valor, o sea, el trabajo productivo se le asigna otro lugar y otro valor que es desigual. Se generan relaciones desiguales, relaciones discriminatorias, y además que se asignan roles a cada uno y a cada una de quienes están en esos lugares, y por tanto son esos roles, esas creencias culturales, esos sistemas que se articulan en el sistema sexo-género y cómo esta cultura se va reproduciendo, los que dan lugar a la expresión más brutal, cierto, de esa desigualdad que es la violencia de género. Y por lo tanto deja a unos en un lugar del ejercicio abusivo del poder y a otros en un lugar de subordinación que se naturaliza. Y que como se naturaliza y es parte de esta cultura invisible en la cual desarrollamos nuestra vida cotidianamente, entonces es lo que dejamos de ver. Afortunadamente, en las últimas décadas y particularmente durante los últimos cinco años, han habido distintas manifestaciones que han hecho de que esta problemática ya no sea vivida solo en los círculos y en las organizaciones de mujeres, sino que también sea compartida por las comunidades en cuanto a expresar un compromiso categórico con que esto no siga ocurriendo. Por ejemplo, en la campaña comunicacional que nosotros realizamos cada dos años, la primera fue el 2018, ahora a partir de mediados de agosto estamos en una nueva campaña comunicacional, nuestro llamado es a propósito de bueno, Chile se cansó de los abusos y la Chile, y entonces generamos mensajes que tienen que ver con mirar críticamente estas situaciones que ocurren, como digo, y que dejamos de ver y que se naturalizan. Esperaríamos, ¿cierto?, que en todo este trayecto que ha ocurrido histórico, muchas de estas situaciones ya no las viviéramos, pero desgraciadamente siguen ocurriendo. Por ejemplo, esta fotografía del V Congreso Solvay en el año 1927, o sea, a inicios del siglo XX, en que estaba la comunidad científica reunida y en la que dentro de esa comunidad hay solo una mujer, y entonces nuestra pregunta es bueno, si nuestros eventos siguen siendo de esta manera, o si, por ejemplo, cuando realizamos eventos también para conversar de estos temas solo llegamos mujeres, tenemos un problema, ¿verdad?, pero ese problema tenemos que trabajarlo. O esta otra frase, digamos, que puede ser, que nos puede resultar conocida que dice yo apoyo a las lesbianas y los gays, pero no entiendo la necesidad de ser tan masculinas y femeninas. como la invitación de parte de esta campaña es a que en conjunto radiquemos la violencia, por ejemplo, el llamado es a no ser cómplice con que esto ocurra en los diversos ámbitos en que ella se expresa, o sea, a tomar un rol activo. Y es interesante, por ejemplo, si ustedes ven en este cuadrito que está seguramente a su izquierda, a mi derecha, en donde hay varias situaciones que dicen, por ejemplo, me he reído de chistes sexistas por parte de mis docentes y compañeros. Ante una denuncia de violencia he culpado en parte a la víctima, o he visto a compañeros acosando a compañeras en evidente estado de debilidad y no he hecho nada. Hay otras preguntas. Entonces, les decimos participen de esta breve encuesta y cuéntenos cuál ha sido su respuesta y qué han pensado cuando han estado enfrentando la pregunta. Entonces, nuestra referencia es que la violencia y la discriminación de género constituye un problema de derechos humanos. Y en tanto de eso, entonces, el que hoy día esté categorizada y sea parte de los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos obedece de manera muy importante a la tremenda lucha que ha dado el movimiento de mujeres, que ha dado el feminismo desde distintos espacios, también de manera muy significativa desde los espacios académicos, así como de los espacios sociales. Y entonces, ese largo recorrido encuentra cierto un espacio en la elaboración de estos instrumentos de derechos humanos humanos a nivel internacional, en donde hay dos que son muy importantes para nuestro trabajo y para la implementación, elaboración de la política de prevención del acoso. Estos dos instrumentos son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, que es de 1981, y la Convención para la Prevención, Sanción y Erradicación y Erradicación y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de Belén de Opará. Ambos instrumentos visibilizan la violencia contra la mujer como una forma de discriminación en el caso de la primera y la violencia contra la mujer también basada en su condición de género en la segunda y que ya asigna también roles muy importantes a los estados que suscriben ambas convenciones en cuanto a prevenir, sancionar y erradicar, generar garantías también a las personas afectadas por este tipo de situación. La violencia contra las mujeres en el sistema interamericano está contenida en la Convención de Belén de Opará y en las Naciones Unidas en la CEDAW que además se ha ido actualizando ambas tienen sistemas de seguimiento permanente y que nos señalan que se trata de cualquier conducta que produzca un daño físico, sexual y psicológico que basado en el género de la persona se produzca en cualquier tipo de relación ya sea en relaciones de pareja en relaciones familiares o también en contextos que están situados en lo laboral en lo estudiantil en nuestro contacto en lo que es nuestra participación social en nuestro tránsito en las calles de la ciudad y que sea acometida por cualquier persona o sea no solo por vínculos familiares sanguíneos sino que también por pares por compañeros de trabajo por autoridades y en contextos de conflicto social o de conflicto bélico o de conflicto étnico también por los agentes del estado entonces sitúa el espacio de la consideración de la violencia en un contexto mayor y por tanto también a quienes la cometen cierto también los diversifica en este sentido se encuentra la condición de nuestra universidad por ser una universidad estatal que en cuyo contexto se desarrollan relaciones entre pares que somos trabajadores que somos funcionarios y funcionarios académicas y académicos y entre estudiantes bueno es importante entonces que se comience hablando de una violencia contra la mujer basada en el sexo y porque lo que se ha demostrado con los estudios de prevalencia hasta el día de hoy es que a nivel mundial un tercio de las mujeres que han tenido una relación de pareja han sufrido de parte de su pareja violencia física o sexual pero también tal como lo señala la definición de la organización mundial de la salud es también aquellas manifestaciones de la violencia que se orientan estas dirigidas a la mujer para controlarlas ¿cierto? empezamos hablando de violencia contra la mujer basada en el sexo ahora a hablar de violencia de género donde como decíamos es clara la prevalencia de esta problemática hacia la mujer pero también se ha evidenciado cómo afecta a las identidades feminizadas o no hegemónicas cómo afecta a las diversidades y por tanto nos presenta el gran desafío de abordarlo como un problema estructural porque justamente tiene que ver con lo que decíamos que está a la base que es la cultura pacharcal ¿cierto? que condiciona que define que señala estas relaciones abusivas que se producen a partir de la desigualdad bueno cuando hablamos de acoso sexual estamos hablando de una expresión de la violencia sexual que son todas aquellas conductas son todas aquellas acciones que tienen connotación o naturaleza sexual que afectan a una persona que afectan su dignidad que no han sido provocadas por ella y que inciden en lo que es su desarrollo en los diversos espacios en que se realiza su vida cotidiana como parte de una comunidad educativa como parte de una comunidad laboral como parte de un espacio familiar como parte de una comunidad barriar son hechos que involucran y que se refieren de manera implícita o explícita a nuestra intimidad a nuestro espacio a nuestra sexualidad y entonces en tanto tales corresponden a un espacio que solamente puede ser abierto si es que yo quiero abrir ese espacio de manera voluntaria de manera informada de manera cierto que haya un acuerdo entre quienes estamos asumiendo esa relación tiene distintas manifestaciones verbales no verbales físicas ofertas de beneficios a cambio de determinadas conductas que están asociadas cierto al acoso sexual y también durante el último tiempo hemos visto como hay aumentando las expresiones digitales del acoso sexual o sea que ya no solo tienen que ver por ejemplo en el ámbito de la relación de pareja el que me controlen mi celular o el que tengan la clave de mi correo o que me estén mirando los whatsapps sino que también en los espacios de la virtualidad a los que nos ha llevado la pandemia también ocurren situaciones de esta naturaleza cierto de chistes sexuales de comentarios que están referidos a la profesora o a las ayudantes en fin situaciones que tienen esa connotación y que como señalábamos entonces no son consentidas por quien las vive y la idea del consentimiento es muy importante porque el consentimiento tiene que ser en plena facultad en pleno uso de nuestra facultad o sea no se puede deducir porque no hay resistencia o porque hay silencio de quien vive la situación que eso sea consentimiento el consentimiento tiene que ser explícito tiene que ser manifestado tiene que ser informado entre ambas partes y por tanto hay situaciones en las que por ejemplo yo estoy bajo presión porque hay una relación de poder yo estoy amenazada o amenazado porque a lo mejor en el contexto de algún evento o de convivencia he consumido sustancias como droga y alcohol que me deciminen pero que no necesariamente me dejan en condiciones de asumir el consentimiento de una manera en que en otra situación sí lo había entonces el consentimiento es muy importante y recordar que no lo podemos inferir porque estoy recibiendo por ejemplo una señal de alguien que en este contexto de convivencia está más desinivido está más alegre y yo lo interpreto de esa manera no o sea en ese caso tal como preguntábamos en el cuadrito anterior yo como compañera compañero de alguien en el trabajo ¿cierto? veo esa situación me acerco y le digo a quien está en eso no mira sabes que en este momento no es bueno dejémoslo hasta aquí y esperemos que haya otra situación que sea distinta y en la que se pueda expresar libremente el consentimiento ¿qué es lo que ha hecho la universidad frente a esto? bueno la universidad a partir de todo lo que ha sido la visibilización de la problemática desde la creación de organizaciones estudiantiles como la Secretaría de Sexualidad y Género desde las investigaciones realizadas por ejemplo del primer diagnóstico sobre la situación de igualdad de género en la universidad que luego se publicó en el libro desde el biombo a la cátedra y en que aparecen estas situaciones la universidad dice bueno hay que asumir un compromiso seriamente las autoridades hacen una convocatoria a participar de un espacio triestamental el año 2017 ¿cierto? para poder discutir esta situación y esta mesa triestamental da lugar a dos productos uno de ellos es la política para prevenir el acoso sexual en la universidad de Chile que está operativo desde julio del 2017 y que fue sancionado posteriormente por el senado universitario y también hubo un estudio una encuesta que se realizó en el año 2016 que hoy día está publicada también en el libro acoso en el campus el acoso sexual en la universidad de Chile que está disponible en la página web de la dirección y que mostró que de todas las personas que allí participaron en esa encuesta el 26% declaró que había conocido situaciones de esta índole en su trayectoria universitaria y el 14,7% declaró que las había vivido ahora de ese 14% el 22% eran mujeres y el 9% eran hombres que habían sufrido estas situaciones de parte de otros hombres las más afectadas en esa encuesta aparecían las estudiantes de parte de académicos y de sus compañeros y que no habían denunciado porque o se avergonzaban de la situación o pensaban que no les iban a creer o porque no conocían los mecanismos que existían en la universidad para realizar investigaciones en esta materia la política entonces que se sanciona por la comunidad universitaria y que luego es aprobada por unanimidad por el senado se propone como objetivo erradicar el acoso sexual y reducir la violencia de género en la universidad de Chile en base a un programa que aborda dos niveles de actuación el nivel de las causas en donde están todas aquellas condicionantes de carácter cultural que veíamos hace un ratito y el nivel de las consecuencias de los efectos cuando ya el hecho ha ocurrido y la universidad se obliga a brindar acompañamiento y atención en el ámbito socio jurídico en el ámbito de la salud mental en el ámbito de la investigación y sanción de este tipo de situaciones esto requerido también de ir consolidando una institucionalidad que se inicia con la conformación de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género situada en la VEXCOM a la creación de la Dirección de Igualdad de Género en enero del 2018 y ya ubicada en la rectoría se crea la Oficina de Atención de Acoso Sexual se crean las unidades de género locales entre el 2018 el 2019 y lo que va del 2020 lo cual es muy importante para ir materializando en el espacio de cada facultad de cada instituto estas políticas y su seguimiento se crea se crea en abril del 2019 la Unidad de Investigaciones Especializadas que es la Fiscalía el Observatorio de Igualdad de Género y Violencia en el segundo semestre del 2019 y a partir de marzo de este año un equipo de género que está asociado a la Unidad de Salud Mental de Senda para prestar acompañamiento en cuanto a la salud mental integral de quienes viven la situación como afectada o de quienes ejercen conductas abusivas y quieran mirarlas críticamente la política tiene cuatro pilares fundamentales que son la prevención y la sensibilización actividades como esta que estamos haciendo ahora la formación que se da por ejemplo a través de los CFG de nosotros como Dirección de Igualdad de Género todos los semestres impartimos asociado a una facultad un curso de formación general de violencia de género y que esta vez ha sido un curso virtual lo cual ha favorecido la participación de estudiantes de distintas facultades los estudios de investigaciones y la línea de atención en donde está ubicada la oficina de atención de acoso de la IGEN central que es una instancia que informa acompaña orienta a las personas que hayan sido afectadas por situaciones de acoso sexual violencia de género o discriminación arbitraria por motivos de género desde que realizan visibilizan ponen en el espacio público su problemática y quieren iniciar el proceso de presentar una denuncia o quieren saber de qué se trata el protocolo y qué es lo que significa en cuanto a sus derechos al mismo tiempo la oficina coordina el modelo de atención que tiene la universidad que es bastante pionero innovador porque los modelos que existen de atención generalmente están referidos a la violencia en la pareja o en el caso de niños niñas adolescentes en el caso de la violencia hacia ellos pero modelos que se refieran a esta realidad son pocos y este modelo que yo les presento ahora es el que está para las personas afectadas y que tiene su base en todas las unidades con que ya la universidad cuenta por ejemplo hay una encargada de primera acogida en cada una de las facultades que constituye la puerta de entrada para la persona que ha vivido la situación desde la primera acogida se deriva a la oficina de atención de acoso sexual que somos nosotros y esta es la vigen central y si es pertinente se deriva a la línea de salud mental integral del equipo de género de Senda en el caso de los estudiantes en el caso de funcionarias funcionarias y académicas y académicos se deriva a la red pública que existe para para este problema en el caso de académicas estudiantes funcionarias funcionarios académicos y estudiantes nosotros acompañamos todo lo que tiene que ver con el proceso de la denuncia interna o sea la redacción de la denuncia la presentación de la denuncia y luego todo lo que son las etapas del proceso de investigación que lo realiza la unidad especializada si se trata de denuncia en la justicia penal porque está basado en un acto que constituye delito entonces también hay apoyo en las clínicas jurídicas y en la red pública que se hace cargo de estos temas esto es respecto de las personas afectadas en el caso de las personas que hayan sido denunciadas informalmente a través de la FUNA entendemos que efectivamente la FUNA busca denunciar situaciones que representan en muchos casos la decisión de las personas afectadas de no ir por el camino formal del camino regular que tiene la universidad en ese sentido nosotros como Dirección de Igualdad de Género no propiciamos la FUNA por eso que nuestro compromiso es mejorar cada vez los espacios en que se realiza la investigación y porque además entendemos que esto afecta el hecho de que se entiende que la única respuesta es esta denuncia informal que a veces lo único que hace es reproducir también esta conducta que nosotros queremos erradicar de nuestras relaciones sociales y que diluye el problema la crítica al sistema estructural y lo focaliza muchas veces en las personas que están viviendo la problemática y que la expone innecesariamente sabemos que esto también obedece a la lentitud en los procesos de investigación y que ese es un tema que tenemos que mejorar cada vez más incrementando el personal que conforma la unidad especializada de investigación en el caso de la universidad también la FUNA tiene un riesgo lo jurídico se puede la persona que realiza la FUNA puede recibir de vuelta un recurso de protección una denuncia o perella por injurios o columna o incluso una denuncia al interior de la universidad por un acto contra el respeto pero lo que nos preocupa a nosotros es que también se expone innecesariamente a la persona directamente afectada y en el caso del denunciado se producen efectos colaterales como el aislamiento social y que no necesariamente llegan a resolver el problema de fondo que es esta violencia estructural y las causas estructurales de la violencia tal cual como lo de ellos la universidad también tiene entonces un sistema para acompañar a los estudiantes denunciados que en este caso está encabezado por las direcciones de asuntos estudiantiles cierto y allí en la dirección de asuntos estudiantiles el estudiante tanto que haya sido denunciado informalmente como que haya que haya sido denunciado formalmente va a recibir información respecto de sus derechos y también puede ser derivado a la línea socioeducativa de SEMDA que está lo va a acoger en el caso de que quiera hacer una reflexión crítica quiera modificar esta conducta que lo llevó a tener este comportamiento abusivo con otra persona esto es en el caso de los estudiantes que han sido denunciados informando en el caso de la estudiante que denunció que hizo la FUNA puede solicitar información a cualquiera de las instancias la unidad local de género la DIGEN pero lo que sí le informamos nosotros es que para que podamos incorporarla a nuestro sistema de seguimiento y acompañamiento ella tiene que formalizar la denuncia si ella tiene la decisión de no formalizar la denuncia entonces la derivamos a la red pública para que pueda también contar con apoyo en caso de requerir pero para nosotros es condición la formulación de la denuncia formal ¿cuáles son las normas que tiene la universidad entonces respecto a la violencia de género y el acoso sexual? está en la ley general de educación que señala la dignidad del ser humano y el respeto a los derechos humanos en la ley sobre educación superior está señalada como respeto y promoción de los derechos humanos en el código del trabajo y estatuto administrativo que está señalado como un trato compatible con la dignidad de las personas entonces la prohibición de actos contrarios a la dignidad de las personas en el ámbito educativo se sustenta en estos tres instrumentos y también en los reglamentos de disciplina estudiantil como una falta o infracción disciplinaria las normas sobre acoso sexual en la universidad de Chile respecto a los funcionarios y funcionarias son las que están establecidas en el código del trabajo y en el estatuto administrativo y en el caso de los estudiantes en el reglamento de disciplina de los estudiantes de la universidad de Chile y entonces hacen referencia a esto que señalábamos que son actos de naturaleza con notación sexual que generan un ambiente hostil hacia que él la vive afectando sus derechos ¿cierto? y que es unidireccional pues se produce sin su consentimiento ¿cómo lo caracteriza el protocolo sobre acoso sexual y violencia de género en la Chile? dice el acoso sexual y la violencia de género entonces es una acción o conducta de naturaleza con notación sexual que es no deseada o no consentida por la persona que la recibe que amenaza perjudica o incide en sus oportunidades condiciones materiales y o rendimiento laboral o académico la afecta a nivel psicológico emocional y o físico y o crea un ambiente laboral o académico hostil y amenazante por ejemplo esto de las frases que podrían cierto dar cuenta de estas de estas expresiones como naturalizadas la prueba puede ser oral si viene maquillada de un académico a una estudiante ¿sabe por qué consiguió su práctica? por ser de buena presencia además de buena moza ¿cierto? bueno en cuanto a las normas de discriminación arbitraria que están también contempladas en el protocolo se señala que toda distinción exclusión o restricción sin una justificación razonable que también priva perturba o amenaza los derechos de la persona que la vive y que se asocia a cualquier motivo en particular a aquellas que son categorías sospechosas según la normativa y esas se refieren a los motivos tales como la raza la etnia la nacionalidad la situación socioeconómica el idioma la ideología la opinión política la religión o otras como el sexo la orientación sexual la identidad de género entonces esas normas están referidas en nuestro protocolo de la manera en que les señala en la campaña en la campaña comunicacional también se hace referencia a esta realidad señalando que el acoso sexual y las diversas manifestaciones de violencia y discriminación de género también afectan a la comunidad LGTBI y a todo cuerpo que se salga de la norma ¿qué hay que hacer entonces si ocurre un acto de esta naturaleza? lo importante de realizar la denuncia es que le permite a la universidad hacer una investigación interna dejando un registro formal de lo ocurrido y en el caso que la investigación llegue a esa conclusión que haya una sensación dentro de los marcos en los cuales la universidad puede actuar se denuncian situaciones de acoso sexual violencia de género acoso laboral y discriminación arbitraria o cualquier otro acto contrario a la dignidad de las personas que ocurran dentro o fuera de los recintos universitarios esto es muy importante porque antiguamente en el reglamento estudiantil no estaba considerado este elemento pero a partir de septiembre del 2019 también se consideran aquellos actos que en relación a nuestra pertenencia a la comunidad universitaria que tengan ocurrencias fuera de ella como por ejemplo las prácticas las actividades por ejemplo las fiestas que a veces son realizadas en virtudes que nosotros somos estudiantes de la universidad en fin seminarios que se producen a los cuales asistimos participando como representación de la universidad para poder hacer la denuncia la persona que denuncia tiene que tener un vínculo formal con la universidad y eso es muy importante o sea tienen que ser personas que estudian o trabajan en la universidad la denuncia la puede hacer la persona directamente afectada o una persona que la represente pero nosotros sugerimos que siempre sea con la anuencia de la persona afectada no yo hago la denuncia y la persona afectada se entera después porque me comunican y resulta que yo todavía no estaba decidida hacer la denuncia entonces si se hace la denuncia a través de una tercera persona siempre con el consentimiento de la persona afectada la investigación se puede realizar si es que tiene efecto mientras se mantenga el vínculo formal con la universidad y cuando se dé el plazo de prescripción es que no transcurran más de cuatro años desde que el hecho ocurrió el protocolo entonces es lo que nos indica cuáles son las normas que se aplican en cada uno de estos casos o sea no señala ni los plazos ni las etapas ni tampoco las sanciones ¿por qué? porque hay una norma que aplica en ese sentido que como veíamos es diferente en el caso de los trabajadores y trabajadoras de la universidad que para los estudiantes en el caso de los trabajadores y trabajadores el estatuto administrativo y en el caso de los estudiantes son los reglamentos estudiantiles y las sanciones en cada uno de ellos y los tiempos son diferentes ¿qué es lo que cambió el protocolo actualizado que empezó a operar a partir de septiembre del año pasado? y es muy importante porque agregó el concepto de violencia de género tal cual está establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos además hace explícito cuáles son los derechos de las personas denunciantes y afectadas porque antes de la ley de universidades estatales esta participación no estaba considerada hoy día con el artículo 49 se incorpora se ejemplifican medidas de mayor flexibilidad para llevar a cabo desde la facultad antes del inicio de las investigaciones y además se señalan medidas para no reutilizar a quienes han vivido la situación o sea todo el modelo justamente a lo que apunta es a poder acompañar lo más oportunamente y evitar la re-ictimización de las personas afectadas la ley de universidad del estado lo que incorpora y que es bien interesante porque antes no estaba es que las personas denunciantes van a ser notificadas pueden aportar con pruebas o antecedentes a la investigación pueden conocer el contenido del expediente en la etapa de la formulación de cargos y pueden interponer recursos o reclamar de las decisiones que se vayan tomando en cada una de las etapas de la investigación cosa que antes no estaba concebida así por lo que era fundamentalmente la definición en el estatuto administrativo de estas faltas pero hoy día a partir de junio del 2018 esto está incorporado cómo se realiza la denuncia yo la puedo realizar de manera oral o escrita nosotros sugerimos que sea de manera escrita que identifique a la persona que es la afectada que haga un breve relato de los hechos en que se fundamenta su denuncia y que identifique a la persona que cometió la conducta de acoso sexual violencia de género o discriminación arbitraria por motivos de género si se quiere en opcional se puede indicar e incorporar las pruebas que se tienen o enunciarlas y va con la firma de la persona que realiza la denuncia se puede presentar en diferentes espacios que son organismos receptores no son los organismos que investigan yo puedo presentar mi denuncia al decanato a la dirección jurídica directamente a mi jefatura local ¿cierto? a la dirección de igualdad de género y a nuestra oficina cuando se trata de situaciones de acoso sexual violencia de género o discriminación por motivos de género a la dirección de recursos humanos cuando se trata de acoso laboral o también a la dirección de bienestar estudiantil cuando se trata de otras discriminaciones cuando yo dejo la denuncia se me tiene que entregar una copia de la denuncia que dice se recibió con tal fecha y yo como organismo canalizador tengo dos días hábiles para enviarla al nivel central que es donde se inicia el procedimiento de la denuncia se la envío al juez inicial que en este caso es el director jurídico de la universidad quien si decide instruir le asigna un fiscal de la unidad de investigación especializada la fiscal lleva a cabo la investigación y cuando ya tiene el informe final quien resuelve es en este caso la vicerectora de asuntos estudiantiles y comunitarios desde junio del año pasado todo el procedimiento está instalado en el nivel central ya no en las facultades ni en los institutos las etapas de procedimiento entonces se inician con la etapa cero que es donde opera el modelo de atención que yo les comentaba o sea ahí está la primera acogida en la facultad está la atención de la oficina de género de la DIGEN está la atención especializada en salud mental para estudiantes de senda y la derivación a las redes en el caso de las trabajadoras y los trabajadores y están en el caso de que la persona decida iniciar la denuncia la oficina de género donde estamos mi compañera Vanessa Doren que es la abogada y yo que soy la trabajadora social acompañamos la redacción de la denuncia la presentación de la denuncia la presentamos en la etapa 2 al director jurídico el director jurídico si decide iniciar investigación la designación fiscal que inicia la investigación y las etapas 3, 4 y 5 están en la unidad especializada o sea investigación cierre de investigación formulación de cargos viene una etapa en que se pueden aportar nuevas pruebas se pueden hacer descargos después de eso la fiscal elabora el informe final que se entrega a la vicerectora de la VAEC que es quien toma la la decisión final las medidas disciplinarias o de sanción van a ser de acuerdo a la gravedad de los hechos a si existen agravantes o atenuantes es importante también saber que ninguna sanción es ilimitada salvo la destitución en el caso de los funcionarios públicos y la expulsión en el caso de los estudiantes en el caso de los funcionarios públicos o sea los trabajadores las medidas pueden ser la censura la multa la suspensión y la destitución en el caso de los estudiantes la censura la suspensión la expulsión y en el nuevo reglamento se incorporan otras medidas efectivas como la exclusión de ceremonia la prohibición de ingreso a recinto la inhabilitación para actividades de docencia o representación en fin varias otras medidas que están y se pueden revisar en el reglamento existen también las medidas administrativas de protección que puede tomar la facultad sin que necesariamente se haya iniciado una investigación o todavía no esté definido el inicio de la investigación y estas son las que están en el artículo 14 del protocolo si bien si mal no recuerdo están en la página 28 y que en el fondo tienen como función proteger a las personas afectadas en hechos que considera el protocolo y que pueden ser entonces referidas a la adecuación de curso por ejemplo si estuviéramos en modo presencial si hay dos secciones del mismo curso se le da prioridad a la persona afectada para estar en una sección y a la otra persona se la matricula en la otra sección flexibilidad horaria por ejemplo en el caso de los estudiantes puede ser también que si se trata entre compañeros de trabajo puede ser que nos cambien de lugar de trabajo pero no nos pueden cambiar las funciones o sea solo puede haber separación de espacio las otras medidas que son de mayor intensidad solamente las puede tomar la fiscal porque son medidas que limitan temporalmente ciertos derechos que están orientadas a garantizar la integridad física o psicológica de la persona que ha vivido la situación y que además tienen que ver con que la investigación puede llegar a término de manera exitosa estas medidas solo las puede tomar la fiscal y están expresamente reguladas en las normas de cada procedimiento en el caso de los trabajadores o trabajadoras a honorarios subcontratados o contratistas el proceso de denuncia opera tal cual lo define el protocolo pero las medidas y las sanciones no están reguladas en nuestra normativa sino que se rigen por lo señalado en los convenios de honorario en los contratos o en las otras regulaciones que existan del vínculo laboral importante aquí porque por ejemplo se puede considerar como el término anticipado o la no renovación en determinados casos y en ese sentido entonces en el protocolo también se recomienda a toda la universidad incluir cláusulas expresas de término anticipado o no renovación de convenio ante hechos que estén referidos a las materias que aborda el protocolo o actos contra la dignidad bueno eso es la presentación aquí están los datos de nuestra dirección de igualdad y de la oficina de acoso sexual y como yo les comentaba los materiales a los cuales ustedes pueden acudir para consultar estos temas de manera más detallada pueden hacer lecturas si es que surgen dudas nos pueden escribir y estaremos disponibles para poder resolver cualquiera de ellas para poder acompañar también las situaciones que se produzcan y en este trabajo tenemos el apoyo permanente y sistemático de la Igenfil que realiza esta labor a nivel de la facultad eso es por mi parte muchas gracias María Soledad queríamos ver si teníamos algunas preguntas acá me aparecen algunas preguntas acá hay una que dice cuál bueno que tú has contestado un poquito pero a lo mejor si se puede puntualizar cuál es la función específica de las unidades locales de género en este caso de nuestra facultad de la Igenfil supongo que por ejemplo en primera acogida a ver si tú podrías puntualizar esa esa duda sí lo que pasa es que la perdona estoy aquí organizando la cámara lo que pasa es que claro cada facultad tiene un decreto de creación de su dirección de igualdad entonces asigna como funciones principales el seguimiento de las políticas de igualdad que la universidad tiene actualmente son dos políticas la de prevención de acoso sexual la de corresponsabilidad también hay varias direcciones que cumplen al mismo tiempo además de hacer seguimiento a la política y de abordar todos los ámbitos que se mostraban al inicio de cómo esto se inserta en la malla curricular cómo se expresa por ejemplo en las condiciones de discusión de la carrera académica tanto de académicas y académicos todo lo que tiene que expresar políticas de igualdad a nivel de la facultad en algunos casos la misma oficina de género asume la primera acogida no en todos los casos en algunos casos solo está dedicada a la implementación de las políticas en algunos casos entonces también tiene descrito esta función de realizar la primera acogida y en el caso de la facultad de filosofía entiendo que se comparte la tarea de primera acogida también con la dirección de asuntos estudiantiles o sea hay una profesional cierto que está que resguarda este primer contacto de la persona que vive la situación de afectación de sus derechos y entonces ahí hay una labor compartida y por lo tanto se puede recurrir a esta coordinación de ambas instancias pero yo diría que de manera importante la dirección de género en filosofía ha cumplido un significativo aporte a lo que es la difusión ha elaborado también espacios de conversación ha promovido distintas instancias de difusión de las políticas y en ese sentido ha abierto el camino a la implementación de las políticas de igualdad nos han aparecido varias preguntas aquí hay otra que dice ¿cuáles son las medidas que la universidad a nivel central tomará en relación a la inequidad que han sufrido las mujeres en este contexto de pandemia? por ejemplo en los ámbitos de investigación o en el rendimiento laboral probablemente en las en las actividades de docencia por supongo por la por la cuestión de la corresponsabilidad etcétera bueno la universidad permanentemente está está aportando desde lo que señalaba la propia pregunta ¿cierto? la investigación o sea es el ámbito que le compete a la universidad y y poder aportar con los insumos que de ahí surjan a las instancias que lo estimen pertinente por ejemplo en este mismo momento que se está discutiendo el proyecto hay un proyecto de ley sobre acoso sexual y la educación superior en el cual nosotras nuestra directora participó la semana pasada en la discusión de la comisión aportando con insumos ¿cierto? nosotros no hacemos indicaciones ni elaboramos contenidos para las políticas públicas porque no es nuestro rol pero si se generan insumos que pueden aportar a que las leyes puedan contener aspectos más específicos a partir de los resultados de la investigación a partir de los propios instrumentos con que la universidad cuenta por ejemplo lo que está señalado en nuestro protocolo puede aportar también con todos estos espacios de conversación que hoy día se han hecho muy visibles respecto de la corresponsabilidad social del cuidado o de cómo se configura socialmente el trabajo reproductivo y el trabajo productivo como para hoy día para todo el país en la pandemia el Zoom todas las distintas plataformas han visibilizado el trabajo doble y triple que realizamos las mujeres porque se ha trasladado miren la paradoja se ha trasladado el espacio del trabajo al espacio doméstico y entonces ahí es frecuente ver en estas conversaciones muchas veces aparecen detrás de la persona que está hablando los niños y las niñas o sea soma el niño o la niña porque ya le toca el yogur o porque le toca el almuerzo hay ámbitos en que la universidad puede aportar desde el conocimiento desde la reflexión y también la universidad actualmente está siendo parte de una encuesta que se está realizando sobre la vida en pandemia y allí hay elementos que seguramente van a constituir un aporte para poder mirar entonces esta realidad que hoy día estamos viviendo y tomar medidas en otros ámbitos que correspondan en lo interno desde lo que yo puedo hablar porque yo no hablo a nombre de la dirección de recursos humanos ni solamente desde lo que es la dirección de igualdad de género lo que sí sabemos es que se han incorporado también en las diferentes comunicaciones que ha hecho la universidad se ha considerado la situación de las trabajadoras y de los trabajadores por ejemplo que están a cargo de cuidado de niños o de cuidado de adultos mayores de acuerdo a lo que la normativa de la universidad permite porque nosotros también estamos en un determinado contexto y hay ciertas normativas que pueden ser aplicadas a los trabajadores que se atrejen por el código del trabajo y no a trabajadores que nos regimos por el estatuto administrativo pero hay una preocupación por permanentemente ir haciendo presente también lo que las propias comunidades nos van señalando ya tenemos estas dificultades y en este diálogo permanente con la autoridad y con las diversas rectorías y direcciones que están asociadas a estos temas gracias o le acaba otra dice ¿cuáles son los pasos a seguir en los casos de abuso laboral? si es que hay alguna definición a nivel de la universidad de acoso y abuso laboral y qué elementos ustedes creen que determinan que haya cierto tipo de acoso o abuso laboral por razones de género? bueno yo voy a responder porque nosotros como dirección de género abordamos acoso sexual violencia de género y discriminación por motivos de género entonces si el protocolo tiene una definición de acoso laboral tiene se considera por ejemplo otro tipo de situaciones que no estén contenidas en el acoso laboral pero que sean discriminaciones arbitrarias también son investigados por la unidad especializada lo que yo puedo referir es que el acoso laboral se refiere a situaciones que son sistemáticas y permanentes en el tiempo pueden haber situaciones de maltrato laboral cierto que son puntuales y que si se producen de manera sistemática durante un tiempo que se especifica se constituyen en acoso laboral pueden haber eventos por ejemplo no sé los podemos haber vivido o no haber vivido digamos que en algún momento por equis motivos no me no me entregan tarea y yo estoy un tiempo específico sin trabajo pero si es una actitud permanente en el tiempo y sostenida claro se constituyen un acto de acoso laboral como digo yo no no manejo el detalle desde el punto de vista jurídico yo recomiendo referirse al acoso laboral pero la universidad tiene esa definición tiene mecanismo a donde recurro esa denuncia se puede hacer en la dirección de recursos humanos y se inicia el mismo procedimiento o puedo yo escribir mi denuncia de acoso laboral y yo misma la puedo presentar a la dirección jurídica el director jurídico en este caso y se inicia el mismo proceso el director decide si hay base para iniciar investigación la unidad centralizada investiga y quien resuelve es la vicerectora de asuntos estudiantiles y comunitarios o sea hay un procedimiento está contemplado en el protocolo y habría que mirar allí las definiciones específicas y acá Yona que al parecer es la última que dice ¿hay alguna obligación por parte de las autoridades de cada facultad al estar en conocimiento de algún caso de acoso o abuso de iniciar algún proceso sin que la persona afectada haya realizado algún tipo de proceso formalmente? Lo que señala el protocolo ¿se acuerdan cuando vimos quiénes pueden denunciar? Si es una tercera persona ¿cierto? En este caso por ejemplo si fuese el decano o una académica o un académico que esté al tanto de una situación de abuso puede denunciar con el consentimiento de la persona afectada ¿ya? ¿Qué pasa si ese consentimiento no está? Según lo que establece el protocolo cuando se inicia la investigación se le consulta a la persona por ejemplo yo fui víctima de una situación de acoso sexual pero estoy tan afectada que no puedo hacer la denuncia y Romina me dice bueno Marisol yo voy a hacer la denuncia porque me parece que esto es intolerable y yo le digo sí por favor hazla tú porque yo no me siento en condición pero si Romina la hace si me hubieran preguntado a mí y después me llega la comunicación y me dicen vamos a iniciar y yo digo no y hasta ahí no me llega no se inicia la investigación entonces no primero no hay una obligación salvo que se trate de situaciones de que afecten a menores de 18 años ¿cierto? porque esa ya entra en y se trate de delitos ¿no? y eso entra en pero solo en esas situaciones en las otras ojalá la mejor manera de apoyar a quien ha vivido una situación de esta índole y esté en la duda y es entregarle la información derivarla a las instancias que corresponden informar informar es muy importante porque yo a veces puedo haber vivido una situación y no sé dónde ir a hacer la denuncia no conozco el protocolo estoy muy asustada pienso que se me va a venir un mundo encima y yo llegué de manera muy importante si yo sé que hay una comunidad en mi facultad comunidad académica de compañeras y compañeros estudiantes que me van a apoyar en esto que me van a apoyar en el paso que estoy dando que no me van a victimizar que no me van a culpabilizar que no por lo que a mí me pasó o sea yo tengo más posibilidades de llegar a ser directamente la denuncia parece que Aranza había recogido esta pregunta no estoy segura no sé son las que ahí y al parecer no nos ha mandado otra más que haya parecido así que bueno Sole te queremos agradecer muchísimo muchísimo tu tiempo tu generosidad al venir a contarnos sobre toda esta información que es muy importante que tenemos que saber porque como tú dices en la medida que existe una comunidad alerta una comunidad consciente una comunidad que no culpa una comunidad que puede aportar en los procesos de cada uno cada una o cada une nos hacemos una comunidad más fuerte y con menos miedo con más contención y podemos prevenir ¿no? podemos prevenir que es lo que más nos interesa a todos a todos y a todas ¿no? que las cosas no lleguen a suceder no lleguen a ocurrir estas cuestiones tan dolorosas ¿no? Queremos perdón yo en ese sentido creo que es súper importante porque estaba pensando me quedé con la última pregunta si existe obligación o no o sea más allá de que exista o no la obligación ¿cierto? porque yo estoy en conocimiento de una situación ¿qué importante es por ejemplo que actividades como esta vayan constituyendo una comunidad que va a estar informada que va a estar alerta y que sobre todo se compromete con la etapa previa o sea que ojalá que no lleguemos a la ocurrencia que no tengamos que denunciar si ya llegamos al hecho denunciamos pero que ojalá no lleguemos a la necesidad de denunciar porque hemos acordado como comunidad cuáles van a ser las conductas en que nos vamos a cuidar entre todos en que vamos a poner atención en que vamos a resguardar que el respeto en el espacio académico entre pares en la clase entre trabajadoras y trabajadores o sea en que vamos a decir bueno si vamos a avanzar hacia la igualdad de género ¿cierto? entonces ¿cómo vamos construyendo los soportes para que esa igualdad esté presente en nuestro día a día en la facultad? Sí eso esas son las razones por las cuales existen las unidades locales y existen ustedes y eso estamos en un plan ¿no es cierto? como dije en Difilde tratar de contarle a todo el mundo que estamos disponibles para que esto suceda ¿no? y para acompañar y para escuchar y para orientar y recibir preguntas es por eso que queremos a todos a todas y a todes invitarles ¿cierto? a quizás poder compartir ¿no es cierto? esta jornada informativa ¿cierto? que nos brindó María Soledad ¿cierto? esto va a quedar en el Facebook de la Facultad de Filosofía y va a quedar también en el Facebook de CEGECAL del Centro de Estudio de Género de nuestra facultad y también nosotros podemos compartir un link que vamos a obtener en algún momento y si nos escriben a nosotras a nosotros podemos compartir ese link para que puedan volver a revisar esta reunión informativa porque claro algunas cosas se pueden pasar ¿cierto? a lo mejor tomando nota de alguna de las diapositivas se nos pasó otra cosa así que va a quedar para que ustedes puedan disponer de esta información cuando necesiten y para lo que la necesiten y también vamos a tratar de escribir en nuestro chat a ver si está nuestra dirección de email y nuestra dirección de Instagram ahí estamos recibiendo sus preguntas sus consultas y a través de Instagram no solo eso sino que también estamos difundiendo y haciendo circular las actividades que estamos realizando ¿sí? ya tienen también los datos de la DIGEN Central también se pueden contactar con María Soledad o con Vanessa Doren que es la abogada y ellas también van a poder responder sus dudas preguntas sugerencias también respecto a nuestro tema así que queremos agradecerte María Soledad por tu tiempo de nuevo por tu generosidad muchas gracias al equipo otras balbalinas a Álvaro a Aranza por estar moviendo las máquinas y las perillas queremos agradecerle a CGECAL por prestarnos su red para poder difundir esta información tan valiosa y a todos y todas y todas los que nos han acompañado hoy muchas gracias gracias nos vemos nos vemos pronto sí chau 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 chau